Al menos 300 peloteros de Colombia participarán desde este jueves 7 de octubre en el Torneo Nacional Interclubes de Softball Plus 50, organizado por el Club Tiburones y el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar en Dupal. La fiesta de hits y honrones se realizará en el Estadio Menor de Garupal y el escenario de la Universidad Popular del Cesar, en donde 15 clubes de San Andrés, Cincelejo, Bucaramanga, Panamá, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Sabana Larga y Valledupar buscarán llevarse el título del certamen. Durante cuatro días, bates y manillas serán cómplices de la fiesta de la pelota blanda, como preámbulo al Festival de la Leyenda Vallenata que también extraerá a miles de turistas provenientes de diferentes regiones del país y del exterior. Primera fecha, jueves 7 de octubre desde las 10 de la mañana, Cerveceros Bucaramanga vs Inescar Cartagena, Rusos Cartagena vs Panamá, Rusos vs Bolívar, Policía Cartagena vs Marineros Cartagena, Policía vs Atlántico, Estadio de la Universidad Popular del Cesar desde las 9 de la mañana, Juglares Valle Dupar vs Bravo San Andrés, Vaqueros Bucaramanga vs Estrellas San Andrés, Gigantes Inselejo vs CPE Barranquilla, Gigantes vs Caimanes Bogotá. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.